Hola amigos, yo soy Rocky Rodríguez, esto se llama Rocky Te Lo Cuenta de Comunícate Mejor y le vamos a contar la bomba del momento, como les parece a ustedes que esta muchacha que ven aquí, ella, la empresaria de queratina más exitosa en Colombia en estos últimos seis meses, en este último año, que ya la van a condecorar en la Comisión de Derechos Humanos de Latinoamérica, que ha estado ya en actividades de influencers, que todo el mundo la conoce, que ya tiene problemas con la justicia, además, donde ha sido condenada a cinco años, que está buscando la plata para pagar los cuatrocientos y tantos millones, ahora ha expresado su deseo de ir al Senado de la República, oígalo bien. Se las trae para Colombia, la gente presentía ya esto de que se iba a lanzar al Senado, y ustedes que están ahí, ya empiecen a opinar, a escribir, qué opinan, qué piensan, del anuncio de la hace pocas horas que lo hizo ella a través de sus redes sociales, donde manifestó su deseo y su interés de llegar a la máxima corporación, como lo es el Senado de la República. Sí, señor, por eso, más que nunca cobra vigente esto que dice, Epa Colombia, Epa, 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 Epa. La rabia, óyase bien. La rabia que debe tener la gente del viejo El Sombrerón, sí, todos esos detractores de Epa Colombia que casualmente son seguidores, sí, seguidores de este señor. Ese viejo si es de buena, ese viejo si la mueve. La mueve, pero en esta ocasión no la pudo mover el cucho, no pudo sabalearla ni menearla, porque Epa Colombia se la está aplicando a todos los uribistas con esta designación que no va a caer muy bien, y solamente tocaría esperar ahora esta chica, Dani Di Barrera Rojas, sí, más conocida como Epa Colombia, Epa, Epa al Senado, sí, diga con qué grupo político se va a ir, con qué movimientos, y con la coalición de la desesperanza, sí, porque usted sabe que la única esperanza buena que tiene Colombia es Esperanza Gómez, o si se va a ir por los lados de las de los del trío de los famosos dinosaurios, sí, del phicosaurio, del volvosaurio y del turcosaurio o si se va a ir por el lado del centro democrático que no creemos o de pronto si se mete por el lado del nuevo liberalismo de Galán que no es tan nuevo o si de pronto oígase bien o si de pronto ingresa en las listas si de esa lista de corredera, de cremallera, hombre, mujer hombre del pacto histórico encabezado por supuesto por el pez espada como le dicen ahora Gustavo Petro entonces mis queridos amigos opinan de una vez, queremos que ustedes digan que piensan de esta aspiración nueva, de este nuevo candidato que sale hoy EPA Colombia, Danieli Barrera Rojas lanzándose al Senado ella de verdad que va para la que va, porque mire en propias palabras de ella, ella desde que empezó a trabajar en esto de las redes lo tuvo bien claro ella sabía hacia donde iba no sabemos si está al Senado, pero ella sabía que bien si le iba a ir me encanta, me encanta mucho que hablen bien o que hablen mal pero que hablen ahí está que hablen bien o que hablen mal pero que hablen bueno si seguimos aquí entonces que les parece la noticia del momento esto era todo lo que teníamos para decirle hoy EPA Colombia se ha lanzado al Senado de la República es por lo menos lo que ella ha dicho en sus redes sociales basta ver que va a pasar mañana y nosotros estaremos por aquí atentos de lo que diga EPA Colombia porque al margen del anuncio lo importante es saber a qué grupo se va a afiliar o por así decirlo, a qué grupo se va a unir para que le den el aval que es lo importante y lo que más se necesita en estos momentos para que ella pueda aspirar hay otro tema importante que es el tema legal sabemos que Danady tiene sus problemillas con la justicia y dentro de los requisitos, de los muchos requisitos que hay que sí cumple, está en la edad en la cual ella está ya pasó de 25 años y una persona puede ser congresista cuando se es mayor de 25 años y hay unos punticos por ahí que son los que lo imposibilitan a uno como si hubiera ejercido cargos públicos en otras cosas en el momento quien ha intervenido en gestión de negocio ante entidades públicas otro que puede ser que haya perdido el investidor como congresista si ya estuvo en el Senado también si tiene vinculado patrimonio unión permanente parentesco de tercer grado de consaguinidad con algún partido político en fin, hay una cantidad de requisitos que no le permitirían estar en el Senado y el más importante es ese que dice que quienes hayan sido condenados por la justicia en cualquier época, ¿no? por sentencia judicial también o estuvo privado de la libertad también está en riesgo de no poder participar a las justas electorales solamente las excepciones serían por delitos políticos o culposos y ahí es donde viene o donde la puerca tuerce el rabo porque recordemos que ella ya apeló al Tribunal Superior de Bogotá o la instancia que la condenó y va ahora a una corte superior de mano de unos abogados que le están cobrando un montón de plata y ella todavía no hasta que no haya una apelación una instancia definitiva a ella no se le va a poder decir que está plenamente ya condenada después que pase la apelación se sabrá lo que pasará con el futuro de la Colombia y si sale Avanti es muy posible que la tengamos de candidata en el Senado o para el Senado de la República en el año 2022 entonces esperemos que arregle sus líos judiciales a ver si se pueda lanzar pero lo importante aquí es eso la edad la cumple si arregla sus líos judiciales puede que esté también metida en alguna lista y a qué grupo político o en qué grupo político en qué afiliación política va a estar EPA Colombia Danedi Rojas la nueva candidata al Senado en Colombia así que uy con orrea ya me imagino que hay gente por ahí ya diciendo que esa EPA que esa vulgar que esa no sé qué que esa vándala como dijo Alejandra Azcarte para qué va a ir al Senado oiga tenemos un tipo que no sirve para un carajo gente de postín con los mejores estudios en Georgetown en NBA en Boston por allá en Georgetown en Massachusetts en bueno en la Universidad de la Mundad en bueno con miles de cosas y son unas ratas de alcantarilla que no hacen nada por el gobierno ni por perdón por el país por el pueblo esperemos que EPA que es una empresaria que tiene bastante gente que la apoya no solo en redes sino en la vida real quizá llegue al Senado y haga mejor papel que los papeles higiénicos llenos de mierda que han hecho estos señores que ya conocemos y que vuelven y los escogen ustedes partida de pendejos eso es todo por hoy esperemos que EPA Colombia una muchacha que salió de la nada que llegue al Senado si es verdad que se va a lanzar porque solamente eso pasaría pasa en las películas pasa en la vida pasa en Colombia y como dijo el cacique de la Junta con EPA E-E-E EPA al Senado se las dejo ahí esto esto como siempre se acabó y sería un error no votar por EPA sería un sería un error no votar por EPA Colombia y si sería un error votar por los mismos de siempre yo soy Rocky Rodríguez recuerden esto es Rocky te lo cuenta comparte el video con la última de las últimas EPA Colombia al Senado mañana saldrán más noticias pero la de hoy es esa chao ¡Suscríbete al canal!